Y volar, 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 por encima de la tierra que nunca jamás Y volar, 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 por encima de los cocodrilos Que hacen tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac ¿Qué más te pueden venir? El agua, la playa y el sol Mejor es que un volar, no, solo la playa y el sol Oye, ¿cómo va? Mi rima es racamufi Solo para gente que sepa gritar Oye, ¿cómo va? Mi rima es racamufi Solo para gente que sepa gritar Prima, soy chico, soy pobre mamá No es mi tío, no es mi primo Nuestro tío, no es tu primo Es sencillo, no es mi mamá Y también es algo mío Nuestro tío, no es tu primo Puedo estar pisando el agua de los arcos Que me regale mamá, que me llevo mojado Solo quitar los corazones en el patio Aunque la señora me obligue a limpiarlo Para mí, ese muchachito yo lo quiero Solo para mí, así me diera un beso Para mí, ese muchachito yo lo quiero Solo para mí, así me diera Ay, si me diera un beso, madre Ay, si me diera un beso Ay, si me diera un beso, madre Ay, si me diera un beso Vamos a bailar Vamos a bailar El baile de la playa bajo el sol Es una fiesta Vamos a bailar Las ruedas en la arena sin parar Aire marea Vas a hacer lo que yo te diga, niña Si no quieres que se lo diga, mamá Puedo ver Sin que tú me veas Puedo oír Aunque cierres puerta Puedo oír Sin que te des cuenta Puedo oír Aunque no lo creas Yo soy una espía moderna, niña Tengo información secreta Mira No quisiera tener una escalera Para subirme al cielo No quisiera tener una escalera Para subirme al cielo Para subirme al cielo Nuestra amistad es para siempre Nunca va a ser diferente Aunque pase el tiempo y Aunque pase la gente Oh papi Esperaré A que lleguen nuestros fines de semana Yo esperaré A que vuelvan nuestros juegos de piratas Oh papi Até la próxima